Ya no vales la pena Ya no vales la pena Ya no vales la pena Cuando estuve contigo Todo el día rosas Cuando fuiste mi amante No importaban las cosas Cuando necesitabas Siempre estuve a tu lado Nada de eso bastaba Para estar embrujado Pero en un gran descuido Cuando pregunté Tu mejor respuesta fue No sé, no sé Te prometía un amor Y que Y nada de eso bastaba Te ilusionaba un amor Y que Y nada de eso te sirve Como pudiera mucho luchar Con cualquier otro carácter Nunca, nunca, nunca más Porque no vales la pena Cuando estuve contigo Todo el día rosas Tu confidente, tu amigo Y tú eras mi diosa Y la vida pasaba Y el amor se quebraba La emoción se esfumaba Se perdió tu mirada Pero en un gran descuido Cuando mi vida te entregué Solo respondía No sé, no sé, no sé Te prometía un amor Y que Si nada de eso bastaba Si ilusionaba un amor Y que Si nada de eso te sirve Como pudiera mucho luchar Con cualquier otro carácter Con cualquier otro carácter Porque no vales la pena 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 Muchas gracias